Vale, continúo con la campaña de este juego, continúo con el Mad Max He viajado al territorio de Pinkai, he viajado hasta aquí, hasta esta atalaya de aquí Porque ahora lo que quiero hacer es, antes de, bueno, lo último que he hecho ha sido Eliminar la amenaza hasta disminuir la acera en los territorios de Jet y Woodglass Y ahora, antes de empezar a hacer eso en el territorio de Pinkai, quiero avanzar en la historia Quiero hacerla así de misión secundaria, que es lo que voy a marcar ahora, de hecho Antes de eso, de ponerme, que de todas formas, de camino veo que hay espantapájaros y tal Me encargaré de ellos, pero quiero eso, ya hacer la misión principal Pero bueno, de camino veo también que tengo un par de, que tengo una misión secundaria Que es esta, que posiblemente la hagan desde, de hacer la principal, pero bueno, ahora lo que me gustaría Es eso, seguir con la historia, avanzar un poquito más con la historia Antes de ponerme a eso, a, a reducir también la amenaza en este territorio Vale Y la zona esa de las dunas todavía no he entrado tampoco, tengo una misión secundaria para hacer ahí Vale, pues lo llevo Y me voy a poner hermanos a la hora Vale, pues lo llevo ¡ Clinicos! ¡Vamos! Van de abajo los por ahora ¿Todo menos? Y por aquí delante haría otro más. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Los griegos? ¿Dónde están? ¡Ah, ahí están! ¡Los dragones! ¡Los jugernos! ¡Los grandes espacios de este hombre forsado! ¡Los llamaban los griegos de guerra! ¡Están hablando de la misión segunda! ¡Vamos a ver si estoy acercando! ¡Los tiradores! ¡Los tiradores! ¡Los tiradores! ¡Los tiradores! ¡Los tiradores! ¡Que huya! ¡Voy a perseguir! Duro y esto porque no puedo un��charlo. ¡Ah, vale! ¡Porque tengo Estados Hermes! ¡Ah, vale! ¡Porque tengo una escrupeta! ¡No! Voy a hacer la misión secundaria. Supone eso, que hay un camión de garra. Pero entro con el coche, ¿tengo que entrar con el coche o...? No, 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 no. No, 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 no. Voy muy lento. 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 Chatarra 3. Voy muy lento. Voy muy lento. Agua y comida. Bueno, no, agua no. Comida solo. Y hay enemigos. Voy muy lento. Voy. Voy muy lento. Voy. Un enemigo escudo de noche. Voy muy lento. Voy. 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 El escudo debe estar... Ahí está. Yo creo que es como un escudo de las otras tribus, pero... Eso de los buitres. Se llaman los buitres, me parece. Lo bueno es que por aquí me muevo lentísimo. Esa creo que es la última chatarra. Vale, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Bueno, no sé coger esto. De gran valor yo este vehículo a la fortaleza para añadir a tu colección de vehículos. Vale, vale. Hostia, pero si por aquí no se puede ir. Hostia, tiene nitro. Tiene nitro este. Igual este vehículo puede usarlo en las carreras. Es rápido, parece. Se supone que he venido aquí porque la chica me dijo que les habían emboscado de aquí. Eso. Iban con un camión o algo así. Que aquí había... Podría haber colas valiosas. Imagino que lo que hay valioso es esto. Vale, pues voy a llevarlo a la fortaleza de Pinkai. Vale. Eso soy, de verdad. Hostia, me avís a joder al final, puto retrasado. Mira aquí. Mira aquí. Bajada. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto va a entrar ahora. Vale. Barmería lista. Vale, pues voy a construirlo. Esto también lo voy a construir. Equipo de rastreo esto no es. Estoy buscando donde tienen eso ahora. Lo de la armería. Creo que debería ser una mesa. Hacer. Y ya está. Y ya está. Ahí, creo que es eso de ahí. Que se ve ahí delante de la armería. Sí. Y ahí está la primera mejora para la fortaleza. Ahora tendrá un poquito de mejor aspecto. Vale, entonces el... Ah, ¿y esto? Llega hasta el camión de guerra. Pensaba que lo había completado ya. Pues no, también lo he completado. Vale, pues voy a viajar rápido hasta aquí de nuevo. Yo me extraña a mí que la misión secundaria fuese simplemente desotrarme el coche. Gracias. 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 Páramo completada. Nido de Witches. Registraría el camión de guerra. A todos sus frutos. Ahora toca salir de este agujero infernal. Parece malo. Estoy fuera de aquí. ¿Tiene una nueva misión del parado disponible? Ah. Mira. Está aquí ahora. Lo último. Lo último que supe de la tía esa. De hecho que se la llevó el mierda este. El... No sé cómo se llama. El... El segundo del Lord Esclatus este. Bueno. De hecho hay fortalezas suyas por todo el mapa. Este. El estangam ese. Cuando fui a liberar a Pinkai. El estangam este estaba... Asellando su fortaleza. Cuando fui a la fortaleza de Pinkai. Que la liberé. Pues cuando la liberé. Apareció la chica esta. Y el estangam este se la llevó. Oh. Estoy cargando un objeto sagrado. Un relic. Para el Magnum Opus. Hmm. No. La verdad es que sí. Porque el rifle francotirador mejorado. Eso se puede usar con el Magnum Opus. Bueno. Pues ahora lo que haré será... Hmm. Ir a la ciudad de gasolina. Ir a hacer... Seguir con la historia de... 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 De las misiones de historia. Por seguir avanzando un poquito. Y... De hecho eso. En la siguiente misión de historia. Imagino que desbloquearé ya el... Imagino que desbloquearé ya el... El... Motor V8. Seguir con la historia.